¿Qué es el Dengue? Fíjense usted, la enfermedad endémica en 125 países, en coronavirus hasta ahora llevamos 114 países con compromiso, acá 125 países de zonas tropicales y subtropicales, que tienen de latitud norte y latitud sur, entre 35 para el norte y 35 para el sur, zonas tropicales y subtropicales. Y se estima que ocurren 390 millones de infecciones anuales en todo el mundo, de esas 96 millones son clínicamente aparentes, o sea, todos los demás no son aparentes. No se escucha, ¿qué pasó? Es decir, el Dengue severo es más frecuente en los que han tenido una infección previa, eso también lo vamos a analizar. La forma severa más frecuente en zonas endémicas, donde circulan los cuatro virus, o sea, por lo anterior, es más severo en lo que tuvieron Dengue previo con otro de los cuatro virus. Y va a ser más severos, porque en la zona endémica en general circulan todos los cuatro genotipos. La respuesta de inmunes de tipo específico con DENF infectante y transitoria para los demás, o sea, se infecta con un DENF 1, va a tener una inmunidad duradera para el DENF 1. Y solamente una inmunidad de corto plazo para el DENF 2, 3 y 4. Pero esa inmunidad parcial va a determinar la producción de anticuerpos, que son pseudo anticuerpos, que van a tornar más dificultosa la próxima infección por DENF 2, 3 y 4, que pueden tener formas más graves. La respuesta inmune es del tipo infectante y transitoria en otros, sigamos. ¿Qué debe saber el equipo de salud? Esto es un esquema que siempre me ha resultado muy práctico a los fines docentes. Antes de que aparezca la enfermedad, o sea, el periodo prepatológico, sigamos. Tiene que estar presente el agente, o sea, el virus y, en este caso, su vector, sigamos. El huésped, que sea susceptible. Y sigamos, el ambiente, donde está el vector. Si esto ocurre y comparten el mismo espacio, en el mismo tiempo, entonces es muy probable que pueda ocurrir la enfermedad. Porque nosotros tuvimos por mucho tiempo aéreos de gípte en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, pero no teníamos el virus. Y por lo tanto no ocurrían casos de dengue. Pero siempre el factor ambiental tuvo mucho que ver en la ocurrencia de todo esto. Es decir, hay que manejar el criterio de multicausalidad porque, en definitiva, son muchas causas concurrentes para que ocurra la enfermedad. Y nosotros tenemos todas esas situaciones concurrentes. Después de esto, ocurre el periodo epatológico, o sea, cuando ocurre la enfermedad. Ahí ya empieza, antes de tener, sigamos, por debajo del horizonte clínico, es decir, en la fase subclínica, ya hay alteraciones estructurales y funcionales. O sea, hay cambios en el citológico, cambios de inmunidad, incluso cambios estructurales, porque ya puede estar ocurriendo una hepatitis leve asociada, sigamos. Y después empieza la fase clínica, o sea, cuando empieza a haber síntomas y aparecen los signos y ahí aparece el dengue. A partir de la ocurrencia del dengue pueden ocurrir tres cosas, sigamos. Una que se muera, otra que se cura y deja secuelas, y finalmente la tercera que se cura y no deja secuelas. Este esquema sirve para ayudar a entender los niveles de prevención que nosotros tenemos que tener en todas las enfermedades, y particularmente en dengue, porque en dengue, en el periodo prepatológico, lo que tenemos que hacer es prevención primaria, que implica protección específica, si hubiera vacunas, la hay, y la protección general, es decir, resolver los problemas del ambiente que van a favorecer la enfermedad. Sigamos. El agente, siguiendo la secuencia que mencionábamos en el cuadro anterior. El agente, un flagrida es que, del mismo grupo de dengue, o sea, de amarilla, encefalitis San Luis, West Nile, y el de la hepatitis C, y también de otras encefalitis, encefalitis equina, encefalitis japonesa, etc. Hay cuatro serotipos, de uno al cuatro, y genotipos en América están circulando. El genotipo uno, genotipo dos, y el genotipo cuatro. No hay circulando en América el genotipo tres. También depende de la magnitud de la viremia, también depende de la situación inmunológica del huésped, que ya vamos a ver. Y esta también depende de los anticuerpos subneutralizantes, que es los que van a determinar que una reinfección por un virus DEN diferente, sean más graves, porque en vez de ayudar, producen capilaritis y otras lesiones que son mucho más serias y graves. Sigamos. Respecto al vector, este es el que tiene las medias, el que tiene las medias tres cuartos, que ustedes lo pueden identificar tranquilamente, y arriba tiene también una línea blanca. Sigamos. El agente es un mosquito domiciliario, es decir, vuela muy poco, y generalmente no vuela más de un metro y medio de altura, o sea, pican las piernas, pican los pies. Es excepcional que vuele más alto y está en los domicilios, y si ustedes quieren desinsectar, no tienen el RAID por todos lados, pírenlo abajo de la cama y abajo de los muebles, porque es ahí donde está el AERES. Vuela bajito, o sea, no es un ambicioso, vuela bajito. Y las que transmiten son las hembras, los varones. Los machos son fitófagos y son los que están alrededor del domicilio, y las hembras están en el domicilio. No, no, este, no, en general no van, no se alejan más allá de 400 metros en varias etapas de vuelo, o sea, menos de 400 metros del periodo de domicilio, y puede vivir todo el tiempo en la misma casa, hasta que se muera. Que tiene un ciclo de 15 días, y a veces un poco más. Son las personas las que se desplazan, en realidad, cuando una persona está infectada y se desplaza, y lo agarra un mosquito de otra localización, es el que va a transmitir posteriormente el virus. Pueden picar a cualquier hora del día, pero más intensamente lo hacen en las primeras horas de la mañana, última hora de la tarde, excepcionalmente pican de noche. Y según dicen los entomólogos, el que zumba es el cúlex, otra especie de mosquito, y el aérez no zumba, o sea, no hace ruido, no lo oímos. Y tampoco la picadura es dolorosa o produce purito inmediatamente. Los huevos de los mojitos pueden sobrevivir varios meses, aún sin humedad, o sea, durante el invierno, y en cuanto reaparece el calor y la humedad, reaparecen las larvas y sigue de nuevo el ciclo. Están bajo la cama y bajo los muebles, que es lo que decía recién. Sigamos. Es decir, en principio, yo creo que le cambiaste la pila. Todo depende de los factores determinantes de la transmisión, es la abundancia y focos de proliferación del mosquito. O sea, cuanto más focos de proliferación del mosquito, obviamente va a haber más probabilidades de contagiar. Densidad de las hembras, la edad de las hembras, tardan 6 a 7 días desde que pasan a ser adultos. Frecuencia de la alimentación, que en general es de 3 y 5 días. Preferencia de huéspedes. En principio no hay una preferencia definida. Algunos decían que lo que tenían grupo de sangre A les picaban más. Disponibilidad de huéspedes y susceptibilidad innata a la infección. Sigamos. Y estas son las condiciones en las que... Las condiciones ideales, latitud norte y sur, 35 grados, nosotros estamos en latitud 32, por lo tanto estamos en el ámbito, estamos a menos de 220 metros de altura, y la temperatura ambiental también coincide, y tenemos elevada humedad. Todo lo que le hace falta para que ocurra la enfermedad. El cambio climático hizo que la Aedes, que estaba antes, mucho más lejos, en zona tropical, ha hecho que el calentamiento global hizo que se extendiera más hacia el sur, alterando todos los ecosistemas y alterando la distribución geográfica. Y con eso incrementó las enfermedades de transmisión vectorial. También hay cambios en la transmisión biológica, cambios ecológicos, cambios socioeconómicos, sigamos. Básicamente, la urbanización no controlada. Fíjense ustedes, en el 54, 42% de la población en América Latina vivía en zona urbana. En el 99, el 75, y ahora con la soja, yo diría que en el 99. No, probablemente no tanto. Los asentamientos informales proliferan debido a la pobreza, carencia de servicios básicos, electricidad, recolección de basura, alta densidad provacional. Esto es una fotografía de México. Sigamos. ¿Qué hacemos con esto? Que es el sitio ideal, porque es oscuro, agua clara, mucha humedad, y no sabemos qué hacer con las cubiertas. Los holandeses lo que están haciendo es moliendo las cubiertas y están haciendo calles con el caucho molido. Sigamos. ¿Y qué hacemos con esto? Hay en Córdoba 260 basurales al cielo abierto. Y, por supuesto, la pobreza que tiene todos los equivalentes que pueden ser, sigamos. Entonces, hay un inadecuado reordenamiento ambiental, insuficiente recolección de basura y disposición en bases no biodegradables, neumáticos usados en el medio ambiente, insuficiente o inadecuado suministro de agua, inadecuado en las condiciones de acueductos y alcantarillados. Hace poco hicieron una limpieza del canal que pasa por debajo de la ruta 20, que son todos aumentos de criadores del vector. Sigamos. Y estas son las etapas. Pone los huevos en la pared. De ahí se convierten en larvas, pupas, que ya están casi en condiciones de salir. Y finalmente es el mosquito. Sigamos. De nuevo todo el ciclo. Y el huésped no tiene nada que ver el sexo. En el caso de coronavirus, y eso no lo dije, pongan el chip en coronavirus, hay dos varones por cada mujer que se enferma. La edad es absolutamente variable y puede enfermar cualquiera. También depende del grado de inmunidad para el DEM circulante. Si hay un DEM circulante 1 y el que le pica el mosquito ha tenido ya una infección de NUMNO, entonces va a tener un grado de inmunidad suficiente. Y las condiciones específicas de salud, porque cuando haya signos de alarma en dengue, van a estar más afectados los que tengan enfermedades preexistentes, o sea, comorbilidades. Y fijan finalmente la ocupación. Todos los que trabajan más en ámbitos domiciliarios, tienen más chances de ser picados. Sigamos. La transmisión del virus aéreo de guilte, fíjense, esto es la secuencia. Préstenle atención. Estos son los días que dura la enfermedad en última instancia. Acá hay un paciente que está enfermo. Viene el mosquito, se alimenta y adquiere el virus. Se produce una viremia cuando está el paciente con la viremia y le pica el mosquito, ese mosquito se infecta. Pero el virus va al intestino del mosquito y ahí permanece tres o cuatro días. Y recién a partir de ahí aparece otro mosquito que se alimenta y transmite el virus. O sea, este que ya está en las glándulas salivares el virus, pica otro que estaba sano y lo enferma, sigamos, y ahí entra en un periodo de incubación intrínseco, que en general son tres, cuatro, o sea, hasta siete días. Y en este segundo paciente, pasemos a lo siguiente, también hace la viremia y va a aparecer este mosquito de nuevo y así se cierra el ciclo. ¿Me siguieron? Más o menos. ¿Este mosquito pica a otro? ¿Cómo? ¿Un mosquito lo transmite a otro? No. Ah. Eso se entendió, empecemos a verlo. Este mosquito pica a uno que está enfermo, que tiene una viremia, o sea, la viremia dura, en el paciente enfermo siempre dura entre cinco y siete días, o sea, el tiempo que dura la fiebre en dengue es el tiempo en que hay virus circulante, o sea, este paciente que está acá está con fiebre y tiene virus circulando. Viene el mosquito y lo pica, y el mosquito que lo pica va, el virus va al intestino, pero tarda entre tres, dos o tres días en llegar a las glándulas salivares, desde el intestino a las glándulas salivares. ¿Sí? Y después, ese mosquito, cuando se realimenta en uno sano, en uno sano, entonces ahí, ese entra en el segundo, en el periodo de incubación, que son siete, hasta siete días. Y después de ese periodo de incubación, hace la viremia, y acá viene de nuevo este mosquito. ¿Ahora sí? Sí. Sigamos. El cuadro del dengue, una enfermedad sistémica, es decir, compromete todos los órganos y sistemas, incluye formas clínicas severas y no severas. Tras el periodo de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de tres fases. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Fíjense que la fase crítica es la que más atención le tenemos que prestar y es cuando el paciente menos siente. Sigamos. Esto es para que se entienda, es fácil de entender a pesar de todo. Ustedes ven, en los primeros dos, tres y cuatro días de la enfermedad, que es el tiempo en el que hay viremia, el paciente tiene, sí, fiebre. Es decir, fiebre es el que vale a viremia. Por lo tanto, es contagiante. ¿Sí? Y en ese periodo de tres o cuatro días hay solamente muy pocas determinaciones que se puedan identificar para saber por qué razón es la fiebre. La SAE, obviamente. Pero uno no va a sospechar que una fiebre de uno, dos, tres, cuatro días, fiebre elevada, 39, 40 grados, que se acompaña generalmente de otros síntomas como muchos dolores osteomusculares, dolor de cabeza, dolor de cabeza con dolor retroocular, que es una de las características tanto de chica chikungunya como de dengue. Es dolor retroocular. En ese momento, en ese momento, en los primeros días, lo que se ve es un hematocrito bajo. ¿Por qué? Porque está empezando a perder líquido a través de los capilares que van hacia los tejidos. Y por el otro lado, el paciente... A ver, ahora anduvo. La etapa febril va a haber plaquetas que están normales pero que después van a bajar. Después van a bajar en el periodo crítico. El hematocrito va a subir porque pierde líquido el paciente desde los vasos. Entonces, se produce una hemoconcentración porque pierde líquido y entramos en la fase crítica que duran generalmente dos a tres días después de la fase febril. En este periodo es cuando aparecen todos los problemas que son los signos de alarma que no son más del 10% de los pacientes. Y después empieza la fase de reabsorción. Pero reabsorción de líquidos que habían salido a los tejidos y ahora vuelven a los vasos. Si ese paciente tiene un problema cardíaco la sobrecarga del líquido va a ser que haga una insuficiencia cardíaca. ¿Me siguen? Vamos a... Vamos a la siguiente. Entonces, en esa etapa febril la primera columna cuatro a siete días en adultos y tres a seis días en niños. Está asociado a viremia con alta probabilidad de transmisión como habíamos dicho. Los síntomas fiebre, artomialgia, cefalea, astenia y un exantema que no siempre está presente en un 50% que puede ser de cualquier tipo. Puede aparecer entre los dedos, ronchas, en las piernas, en los brazos, y además síntomas digestivos, dolor abdominal que es discreto por ahora pero guarda que después más adelante va a ser un signo de alarma y puede tener incluso diarrea. Manifestaciones hemorrágicas leves porque habíamos dicho que pueden estar empezando a bajar las plaquetas o sea que va a sangrar por la nariz cuando se laven los dientes va a tener gingivorragia o va a aparecer ya petequias púrpuras o equimosis y esto hace que nosotros en esa fase febril podamos hacer una prueba del torniquete que ya después vamos a ver de qué se trata y ahí podemos identificar que las plaquetas están bajas. Y el perfil bioquímico inicialmente en esta primera columna que vimos recién hay descenso de glóbulos blancos y una linfocitoris relativa y empiezan a caer las plaquetas. Hay un aumento de transaminasa porque hay una hepatitis que se asocia a dengue. Llegamos. En la fase crítica es cuando aparece esa extravasación de plasma es decir se produce una capilaritis es decir una inflamación de los capilares y sale mucho líquido del lecho intravascular o sea de adentro de los capilares sale líquido el paciente pierde líquido aumenta el hematocrito por hemoconcentración y puede haber en ese caso un shock hipovolemico que se pone en evidencia como taquicardia frialdad el llenado capilar lento hacia el ustedes aprietan el lecho de la uña y tarda más de un segundo en llenarse una presión arterial diferencial de 20 milímetros o sea entre la máxima y la mínima hay menos y la duración de este de este periodo de etapa crítica es 12 a 24 horas y en general no más de 48 horas pero es el momento en que más cuidados tenemos que tener es decir en la fase febril si tenemos los recaudos suficientes el paciente se puede ir a la casa pero tiene que ser controlado cada 24 horas y a partir del momento en que baja la fiebre el control tiene que ser mucho más estricto y ahí puede aparecer como complicación en la fase crítica un distrés respiratorio por la extravasación del líquido líquido que queda en los capilares pulmonares hemorragias masivas falla multiorgánica o sea falla del hígado porque hizo la hepatitis falla renal porque hizo la hemoconcentración y coagulación intravascular diseminada que es una situación muy difícil y bajan las plaquetas generalmente por debajo de 50.000 plaquetas los valores normales 150 más y ahí pueden aparecer ya las hemorragias sigamos y en la fase de recuperación la tercera columna mejoría del paciente puede haber una infección bacteriana que se agrega en algunos casos sobre un pulmón húmedo vigilancia de los pacientes con insuficiencia renal crónica porque sobre un problema renal de larga data se agrega además el hecho de que haya hemoconcentración menos hemofiltración y por lo tanto la insuficiencia renal se puede acentuar insuficiencia cardíaca y los ancianos el riesgo de sobrecarga que habíamos dicho exactamente el 6 y el 9 día en las palmas plantas de los pies asociados o no aprurito sigamos ahora para el diagnóstico esto puede ser complejo pero me llevo como una noche entera para hacerlo así que lo voy a decir pone el diagnóstico presuntivo persona de cualquier edad o sexo que presenta fiebre de no más de 7 días de duración sin compromiso de las vías respiratorias altas ni otra patología definida es decir dengue se caracteriza precisamente porque no tiene infección respiratoria alta ni baja a diferencia de cualquier otra virosis que podía existir no hay compromiso respiratorio y si tiene eso 7 días de duración es más el hecho que la fiebre baje al séptimo día nos tiene que hacer pensar de que ese paciente tuvo un dengue guarda que muchas virosis disminuye la fiebre al séptimo día pero a eso hay que agregarle dos o más de los siguientes signos dos o más cefaleo dolor retroocular malestar general y artromialgias anorexia y náuseas diarreo y vómito es decir todo esto es inespecífico y se puede presentar en cualquier enfermedad viral pero no tan frecuentemente las erupciones cutáneas y las petequias y la prueba del lazo positiva con descenso marcado de glóbulos blancos y descenso de las plaquetas ¿en qué consiste esto de la prueba del lazo positiva? se toma un tensiómetro se lo infla para identificar la presión arterial sistólica o sea la máxima se lo baja hasta poner identificar la presión mínima o sea la diastólica y se eleva de nuevo el tensiómetro a una situación intermedia entre máxima y mínima y se deja inflado por 5 minutos ¿sí? el paciente no le gusta pero en principio cuando ustedes largan y se fijan si hay más de 20 petequias en 2 centímetros cuadrados quiere decir que ahí hay trombocitopenia es decir plaquetas bajas y una prueba del lazo positiva ¿se entendió? es decir frente a esta situación hay que solicitar la confirmación del laboratorio según el momento de la enfermedad y la capacidad instalada si estamos en el periodo febril y hay una epidemia de dengue uno puede pedir un estudio que es el MS1 que es un antígeno del virus del dengue que se positiviza pero tiene una sensibilidad baja y una especificidad baja o sea no es de lo mejor la mejor forma de identificar el dengue en esos primeros 7 días es de nuevo una PCR porque la PCR detecta el DNA del virus y de esa manera si es positivo obviamente tiene este dengue pero todavía no ha formado anticuerpos tengan en cuenta eso y si existe la sospecha se notifica la autoridad sanitaria para que epidemiología haga el bloqueo del ámbito donde ocurrió ese caso y además buscar los signos de alarma los que habíamos dicho que ocurrían en ese periodo de 24 a 48 horas después que baja la fiebre dolor abdominal intenso sangrado de las mucosas vómitos persistentes somnolencia derrames o sea que aparece líquido en pleura o pericardio incluso en peritoneo el aumento de tamaño del hígado más de 2 centímetros porque está la hepatitis que habíamos dicho la albúmina baja y hay un incremento brusco de las plaquetas y después en las imágenes una ecografía y una radiografía tórax eso es lo que hay que hacer en ese momento es fundamental lo que les vengo diciendo controlar en forma estricta los pacientes las primeras 48 horas después que bajó la fiebre uno se podría poner contento y se bajó la fiebre pero las próximas 48 horas van a aparecer los signos de alarma vamos el diagnóstico presuntivo es vive o ha viajado a un área endémica del dengue nosotros tenemos circulación del dengue propias en la provincia de Córdoba hay en este momento 379 casos de los cuales 89 o 90 son autóctonos y fundamentalmente en algunos distritos como es Miramar Marchiquita Miramar y Bainaria etcétera San Francisco también ha tenido casos o sea ha viajado a áreas endémicas de dengue fiebre y dos de los siguientes criterios falta de apetito y náuseas el exantema dolores musculares y artralgia son son intensos los dolores musculares y la artralgia la aparición de signos de alarma que habíamos dicho el test del torniquete positivo y el descenso de los blancos generalmente hay menos de 2000 blancos en el examen de glóbulos de sangre sigamos la fase febril como habíamos dicho la temperatura después de esos 7 días va cayendo y permanece en niveles bajos sigamos la fase crítica de nuevo aquellos que mejoran toda la enfermedad tienen dengue sin signos de alarma o pueden tener con signos de alarma la mayoría es sin signos de alarma en el 90% de los casos no tienen signos de alarma sigamos los signos de alarma son resultado de un aumento significativo de la permeabilidad capilar que es lo que venimos diciendo y marcan el inicio de la fase crítica sigamos y los signos de alarma de nuevo los que dijimos recién laboratorio de aumento del hematocrito rápido en caída muy rápida de plaquetas lo que dijimos antes después no sé Isabel si tienen oportunidades de acceder a las diapositivas si no yo no tengo problema porque ahora estoy apurando porque en definitiva además vamos a tener la grabación de la ah bueno o sea todas las burradas que dije van a quedar van a estar registradas puede evolucionar a dengue severo con escape severo de plasma que lleva el shock shock por dengue distrés respiratorio sangrado severo daño severo de órgano el periodo de escape de plasma severo usualmente dura de 24 a 48 horas y después entra la recuperación sigamos en la convalescencia la reabsorción gradual de los fluidos aumenta la sensación de bienestar se estabiliza puede aparecer un ras de islas blancas que lo llaman el mar rojo con prurito a veces intenso el hematocrito se estabiliza el recuento de blancos comienza a aumentar y las plaquetas también sigamos vamos y acá entra la clasificación de dengue dengue severo más signos de alarma o no y dengue el dengue común quiero decir y el dengue severo sigamos con dengue probable todo esto que ya hemos dicho recién con los signos de alarma tratándose un dengue común y cuando hay un dengue severo todo lo que habíamos dicho anteriormente incluso con transaminazas muy elevadas esto es casi una presentación para médicos que tienen que hacer los estudios correspondientes sigamos en el manejo clínico en la historia clínica hay que hacer todos los pasos fecha de inicio cantidad de ingesta oral del líquido busca de signos de alarma sigamos vamos a seguir rápidamente vamos nomás en el laboratorio el recuento de glóbulos blancos y hematocrito debe solicitarse un hemograma en la primera visita ahí tenemos que ver que hay descenso de glóbulos blancos no es cierto y inicialmente un hematocrito normal que después sube porque se me concentra y los test diagnóstico del dengue a los fines de confirmar el diagnóstico es decir mientras está con fiebre lo que podemos hacer es pedir una PCR que ese sí se está haciendo en el laboratorio central de la provincia si es un paciente foráneo se le saca sangre se le hace la IgM y la respuesta está a corto plazo ahora si el paciente viene después que ha bajado la fiebre es decir ya tiene anticuerpos circulantes y esos anticuerpos circulantes son IgG e IgM si el paciente tiene IgM positivo es que lo que anteriormente la fiebre fue por dengue en su fase aguda si es IgG positiva e IgM negativa quiere decir que la fiebre no se debió al dengue actual sino que puede haber tenido dengue hace mucho tiempo y su fiebre actual no es por dengue ¿se entendió? sigamos te veo diagnóstico la muestra 1 sangre dentro de los primeros 3 o 4 días de fiebre se detecta la viremia PCR anticuerpos IgM en sangre a partir del quinto día de inicio de la fiebre y la IgG en pacientes cuando es positiva ambos es positiva del primer día de fiebre con pacientes que tuvieron ya dengue y se hace positiva a partir del décimo día de la fiebre en pacientes que han tenido dengue por primera vez es lo que les decía recién sigamos el paso 4 diagnóstico de evaluación de la fase que es el dengue es el dengue ¿qué fase del dengue está? si ya tuvo de efervescencia si estuvo en fase febril crítica o de recuperación hay signos de alarma las que vimos en el listado ¿cuál es el estado hemodinámico del paciente? ¿está deshidratado o no está deshidratado? el paciente requiere de internación si el paciente tiene signos de alarma se interna y si no tiene signos de alarma se puede ir a su casa en la fase febril tiene que estar aislado evitar el contacto con mosquitos y de esa manera evitar que se extienda el problema es decir aislarlo ponerlo en tul y utilizar repelentes de mosquitos requiere internación todo eso depende de si existen o no los factores de riesgo sigamos esto es la identificación de gravos que a los fines de nuestra presentación no tiene mucho sentido sigamos y el manejo clínico primero hay que notificar la enfermedad porque el ministerio así nos lo exige es de notificación obligatoria y depende de las manifestaciones clínicas el paciente puede ser enviado a su casa que es el grupo A que tiene la fiebre y no tiene otra cosa o está en la defervescencia sin signos de alarma en las que hay que controlarlo o ser internado que es el grupo B en la que ya le hemos encontrado algún signo de alarma y requerir el tratamiento de emergencia y de evasión de urgencia que es el grupo C que es el que va a la terapia intensiva que tiene hemorragias intensas que hace insuficiencia renal que hace el fallo multiorgánico y son los que probablemente tengan pronóstico más dificultoso sigamos el tratamiento domiciliario si tolera bien volúmenes por vía oral se puede ir si orina por lo menos una vez cada 6 horas puede irse no tiene signos de alarma y especialmente se ve la fiebre el hematocrito ni subió ni bajó y por lo tanto puede irse y no hay otras condiciones preexistentes pero en su caso debe ser evaluado diariamente o concurrir a la guardia pero en principio no es conveniente sacarlo del aislamiento donde está con tul y con repelente sigamos que debe hacerse reposo en cama ingesta apropiado líquido leche jugo o cualquier cosa que sea líquido sin electrolitos para evitar el disbalance para acetamol no se debe utilizar ningún otro antipirético ni aspirina ni ibuprofeno ni naproxeno ni diclofenac ni nada por el estilo compresas frías para fiebre uso de mosquiteros repelentes y eliminar los criaderos de mosquitos en el domicilio cosa que es bastante más difícil sigamos que debe darse ingerir esteroides ni aines o sea nada de lo que dijimos y si está tomando estos medicamentos debe consultar al médico es decir si está tomando algún analgésico porque tiene artrosis o cosas por el estilo preferentemente no tomarlo o consultarlo no administrar antibióticos y no utilizar la vida intramuscular porque hay trastornos de la coagulación por lo tanto no se debe utilizar nada que sea intramuscular sigamos deben ser evaluados diariamente para ver si existe alguno de todos estos problemas y la aparición de los signos de alarma sigamos y los cuidados de la casa consultar de inmediato si aparece sangrado petido borragia o sea todos los signos de alarma que habíamos dicho si aparece en la casa tiene que ir rápidamente a la consulta para ser internado sigamos esto lo vamos a pasar todo lo del grupo B porque es todo en pacientes internados que debe saber el equipo de salud sigamos acá hay prevención primaria y secundaria de nuevo lo que habíamos dicho sigamos bases para la prevención del dengue en áreas endémicas control de mosquitos protección individual nosotros no hemos convertido en zona endémica de dengue ya y por lo tanto esto es válido para nosotros control de mosquitos protección individual y vacunas que después podemos charlar sobre el asunto sigamos con el control de mosquitos de cicultoso fíjense ustedes que hoy veía que estaban haciendo una fumigación en 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 video libertador porque había un índice aédico de dos a uno o sea de cada dos casas que investigaban si había larvas una tenía larvas entonces hicieron la fumigación y la fumigación en realidad tiene poco valor porque lo que se hace es la fumigación de los de los ámbitos peridomiciliarios pero no domiciliarios y por el otro lado lo que hace es matar el mosquito adulto y no mata las larvas que al cabo de siete días están en etapa de pupa van a ser larvas y van a volver a empezar el ciclo entonces solamente tiene un valor relativo pero se intenta disminuir la cantidad de depósitos lo que hay que hacer es control de las larvas uso de copépodos que es un es un crustáceo que se puede poner en piletas o mosquitos o vacilos turigenensis turigenensis ¿Lidia? ¿Está bien? Tampoco lo tenemos y el uso de insecticidas exitoso en zonas urbanas pero requieren reiteración o sea cada siete días tendría que volver a fumigar cuando reaparecen las las formas adultas control endosimbiótico o sea siembra de mosquitos esto no es no no se está haciendo acá sino cientos de mosquitos infectados con esta bacteria que es una bacteria intracelular que actúa en varios mecanismos es decir este impide la cuando 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 tiene cuando evita que se reproduzca el aérez contagiante es decir hay una hay un control biológico de los saberes hembra a través de los mosquitos infectados sigamos y después los repelentes el DIT que tienen la mayoría de los de los muchos de los repelentes al 10% dos horas al 24 cuatro o cinco horas disminuye la efectividad de los protectores solares y viceversa o sea cuando están en la playa y se ponen protectores solares y se ponen el DIT no no protege ni contra el sol y muy poco contra como repelente se puede usar en niños mayores de dos meses no se usa en menores en embarazadas no difiere el uso en adultos el metofleting que es el OFF proporciona protección al 70 al 79% de las personas esto hay que utilizarlo cada tres o cuatro horas este hay que utilizarlo cada dos horas incluso en beber la ropa y después la citronela que a base de vegetales pero es mucho menos eficaz que todos los demás y es muy sensibilizante dérmico por lo tanto puede producir reacciones alérgicas con más frecuencia y también es repelente el uso de medicamentos de alimentos fuertes ajo cebolla y está claramente definido que la vitamina D por el olor que elimina por los poros él también aleja los mosquitos esto ya se está poniendo muy largo me parece pero ya vamos a ver las vacunas esta es la vacuna el denfaxia de Sanofi que está en existencia y por ahora estaba autorizada en los países con alta endemicidad por ejemplo en Paraguay en Brasil en Venezuela en Colombia en Tailandia pero tiene un surgieron problemas después que se vacunó y se identificó que cuando se infectaba alguien con que había sido vacunado esa forma cuando ocurría era mucho más grave que los no vacunados por lo tanto esta vacuna esta vacuna perdió su credibilidad y fue aprobada para zonas de alta endemicidad y contiene antígenos de los 4 virus 3, 2 y 0, 6 y 12 meses y con una mayor eficacia en el denf 3 que no tenemos y en el 4 mayor eficacia en los previamente infectados con dengue pero con mayor riesgo de internación y formas graves que los que no tienen anticuerpos previos contra el dengue es lo que les acabo de decir no se debe vacunar a quienes no tienen antecedentes de dengue eso lo dice la OMS sigamos y esta es una vacuna de taquera que está en vías de desarrollo que hay ya 20.000 vacunados es tetravalente basado en el DEN2 en la que hace una adaptación genética para cubrir los otros virus se da en 2 o 3 dosis y todavía está en protocolo una eficacia global del 80% o más poco eficacia en el DEN3 y no hay datos sobre el DEN4 con esta taquera 003 sigamos esto es lo básico para poder resolver la comunicación social para que porque en el caso del DEN2 de la misma manera que ahora en coronavirus la asociación solidaria de todos los vecinos para evitar los depósitos los criaderos del agua es la única forma en que podemos sostener porque no hay medicación directa adecuada las vacunas por ahora no son eficaces y tenemos que combatir el vector y eso es comunicación social vigilancia epidemiológica control del vector y la atención del paciente sigamos que es lo que va a manejar una visión integrada sigamos los farmacéuticos de Córdoba se sumaron al control de dengue eso no sé si ustedes lo han visto yo lo vi el otro día en la voz del interior no sé si lo iban a decir ustedes pero ahora lo digo yo el 6 de marzo a partir del 6 de marzo se implementa un esquema simple de monitoreo que propondrá a las personas que soliciten medicamentos antitérmicos o se presenten síntomas asociados a estados febriles checklist o sea la lista de control es de carácter voluntario y consiste en un cuestionario breve que contempla entre preguntas cómo se manifiesta el síndrome febril la temperatura registrada si ha viajado o estuvo en algún lugar endémico y los antecedentes en los últimos días y qué síntomas siente Isabel se puede ampliar y la idea es que a partir de esta semana también podamos subir esos datos de los pacientes a un archivo y que lo podamos compartir esto más que nada tiene que ver con el síndrome febril cuando un paciente llega al mostrador de la farmacia ante la consulta de un antitérmico nosotros le podamos hacer todas las preguntas que tienen que yo ya la planilla la he doblado en varias veces pero la muestro es una planilla que ustedes van a recibir si no la han recibido la están por recibir y que tiene dos partes una para la farmacia y otra para el paciente que sea derivado en el caso de que uno establezca que es un paciente para hacer esta derivación esos datos se van a cargar en un Google y los vamos a tener nosotros en el momento si detectamos algún barrio donde hay mayor cantidad de demandas de antiférmicos febriles los vamos a comunicar aquí en tecnología para que bueno a poner en cuenta los recaudos si hay que hacer un control del factor de ese barrio envíe a la gente que haga todos esos controles la idea es que además de eso van a tener también una joyetería para darle al paciente a todos los pacientes y que ustedes en el caso de detectar un paciente lo primero que le tienen que decir es que se proteja con un repelente porque hasta no tener la confirmación del caso estamos cortando ese periodo de ventana en el cual puede ser picado por un mosquito y obviamente trasladar la enfermedad a su entorno cercano de esa manera le estamos diciendo o hay fiebre colocate un repelente toma las medidas del caso para que no se siga trasladando la enfermedad a los conviviantes eso sería en grandes rasgos digamos en la tarea que vamos a estar implementando nosotros y era fundamental tenerte acá con toda la información para que también nosotros sepamos un poco más de esta patología que estamos viendo está sumando cada día más personas afectadas bueno en principio yo le diré que a partir del dengue han ocurrido intentos de investigación que son generalmente profundos que ya se están haciendo en otras partes del mundo y en Córdoba también se están haciendo pero hay uno que no está de acuerdo en principio con esto esto es medicina basada en la evidencia esto es bien propio cordobés el que no está de acuerdo es el mosquito listo gracias muy amables gracias aplausos